Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelanta a este hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos puros Benjamines me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Con sus manos gritos y bajo control Los mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en la zona siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por champillo no me apodan La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el elegua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viviendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos puros Benjamines me hacen generar ¡Gracias! 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 Ya me escucharon por ahí, métodos han de sobrar No me importa, a mí me gusta chambear Es el orden, es matar, esa no se cuestiona Al diablo le de rezar, que al ponerlo traigo atrás, es mi sombra Y esos que se portan mal, aquí no hay chance de hablar, los he hecho pa' la fosa Traigo puras militar, que comando un canteal por mi zona Y sin tanto fantochear, dependo de los Guzmán, afirmativa la copia Rifles de esos que ni se imaginan, yo los tengo aquí a la mano A la flaca la he visto de cerca y todavía no me ha ocupado Pues sigo pegando Un blindaje artesanal, un tabaco pa'l relax y un lavado De calzado militar, dos pistolas y un escarpisito a los amarrados Un jueves en Culiacán, como se me va a olvidar que peleamos La consigna era salvar, un hijo del general, es el que iba al mando Un toque medicinal, pa' salir a patrullar bien armado Dos chellenes traigo atrás, vienen escuchando rap, los plebes también zafados Rayas traigo por todo mi cuerpo, también un que otro balazo Pero yo me siento como nuevo, seguir echando chingazos Aquí sigo al mando ¡Gracias! 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 No saben cuánto batallé pa' estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en los convoy Hoy se reporta a la historia alrededor Cuatro letras quembran terror Doscientas gentes le dan protección Y las dos R son nueva generación Por ahí pasamos Se miran bien perros los monstruos blindados Y por septiembre se llega la fecha Que bueno el argüende Chingo de pleo Me cuida la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Manda el de la M Es el retiro el barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tres Si me mandan un avión Yo se los tomo pero en calor Y en artillado me salgo a pegar el rol Ordenes sigo de aquel señor Por la confianza que me brindó Siempre ando en uno Pero como extraño ando Por ahí pasamos Se miran bien perros los monstruos blindados Y por septiembre se llegan las fechas Que bueno el argüende Chingo de plebes Me cuida la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Manda el de la M Son muy pocos los amigos y eso lo sé Yo vi a varios grados Ando bien acelerado en la GMS Pásame un toque fresh Blindado pa' los de cien Por cierto van a caer Ando pilas en el juego Yo no sé usted De eso yo no sé usted Brinco en calor Dime pa' donde voy Bien pendiente al señor Sobra la misión Él me enseñó y eso no olvido yo Solo sé que estoy yo pa' cobrar la traición Ando zumbando, ando acelerado Ando quemando Verde enrolando el cuello Brillando el line en la mano Billetes contando Me hice malandro Ando zumbando, ando acelerado Ando quemando Verde enrolando el cuello Brillando el line en la mano Billetes contando Me hice malandro La purifico pero no soy ningún santo Entre toneladas los kilitos al encargo Ahora me doy esa que mandaba ignorando Resultó que con un camionetón me hizo guapo Tardó el billete y unos se fueron de bando Quien dice que es fácil es porque no lo he intentado Llegar arriba yo sé que no es para tantos A mi se me dio ser bandido y pues lo hago ¿Y qué onda? Baby saca la bonga Cannabis pues es la hora Del humo y lo que te toca pasamos unas horas ¿Y qué onda? Baby saca la bonga Cannabis pues es la hora Del humo y lo que te toca pasamos unas horas Son muy pocos los amigos y eso lo sé Yo vi a varios carreras Ando bien acelerado en la GMS Pásame un toque fresh Ando zumbando Ando acelerado Ando quemando Verde enrolando el cuello Brillando el line en la mano Billetes contando me dice malandro Ando zumbando ando acelerado Ando quemando Verde enrolando el cuello brillando el line en la mano Billetes contando me dice malandro Mirar que llegue la cabeza ¡Muchas multiplicado!